Yo soy bacano, en la calle me tomano, con música trafico, respeto estoy ganando, porque se josea en los bloques voy a sonar, jefe me voy a buscar, suéltame el beat, que voy a rapear con mi music, voy a avanzar, esto es melaza y te va a gustar, algo adictivo que sabe como acrá, lo siento por ti que tú no sabes gocear, búscate la vida, no lo pienses más, yo tengo el talento, yo sí sé rapear, yo vivo mi vida, tú da pa' la mía, la suena rin rin chin chin, 24-7 en wifi, haciendo un music entre vueltas y cruces, el que quiere es ser como yo, yo tengo el talento y tú no sonríes. Yo tengo el talento y voy a triunfar, haciendo las cosas que creo en realidad, nunca digas no hasta tu meta alcanzar, el plan en la vida es de luchar. Progreso, un sueño que quiero ver, realidad. Progreso, y yo sé cómo lo voy a lograr. Progreso, déjate llevar, así es como va, va. Progreso, un sueño que quiero ver, realidad. Progreso, y yo sé cómo lo voy a lograr. Progreso, déjate llevar, así es como va, va. Progreso, un sueño que quiero ver, realidad. Progreso, y yo sé cómo lo voy a lograr. Déjate llevar, así es como es. Y así es como va, va. Un sueño que quiero ver, realidad. Y yo sé cómo lo voy a lograr. Déjate llevar, así es como es. Y así es como va, va. Ese árbol de sol, te lavando mi dinero con champú, heras, show, del di que que eres capo, di que que eres guapo. Y te vieron chivateando en el cálter de los sapos. Yo sé al de tu lamaca. Si te liquida, te mochamos las muñecas de la mafia. Las muñecas de la mafia. Yo quiero money, quiero ser rico como Tony. Pila de lana, yo fui alegría. No cuento de hadas, tu mujer hay que singala, a la buena o a la mala. Ellos hay que fumar las de las buenas y de las malas. Ellos hay que irnos los los de las buenas y de las malas. De las buenas y de las malas. De las buenas y de las malas. De la vida, fuck it, nigga. It's 45, nigga. El primo record, nigga. IF record, nigga. Montilla. Ya tú sabes, son estos los tigres. DJ Eddie. El turco. Control. Control. The campus. The Cairo, nigga. It's 45. Bye. 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 Gracias por ver el video.